Muy bien, en Mapuchito Noticias vamos a dialogar con Claudio Lozano, que ustedes saben es el titular del Partido Unidad Popular, además es director del Banco Nación, fue diputado por la Ciudad de Buenos Aires, y además en las próximas horas va a estar aquí en la capital provincial. Claudio, gracias por atendernos, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿usted? Bien, bien, muy bien. Contento de poder ir a visitarnos. Bueno, ¿y en qué marco se da su visita? Porque tenemos entendido que además su llegada a Viedma, entre otras actividades, tendrá un encuentro con el jefe de la ciudad, Pedro Pesati. Sí, esto se da en el marco de un recorrido que hemos lanzado por todo el país, dirigido al desarrollo de los congresos provinciales y el debate con nuestra militancia sobre el momento que está viviendo la Argentina, al mismo tiempo también a la apertura de una discusión concreta con las fuerzas que integran el frente de todos respecto a la situación que en este sentido atravesamos y la discusión también abierta con la comunidad para poder pensar de qué manera enebar una estrategia de desarrollo, que es lo que viene haciendo falta en nuestro país y lo que no termina de concretarse. Así que, en este sentido, venimos recorriendo diferentes localidades de la Argentina y, bueno, en este marco me toca en esta semana la posibilidad de visitar la provincia de Río Negro y, obviamente, la visita con el, digamos, el jefe de gobierno está ligada, digamos, a poder conversar sobre la situación de la coyuntura y la perspectiva que tiene el frente de todos a nivel nacional. ¿Existe la posibilidad de algún avance de tipo político con el intendente Pesati, que es de Juntos Somos Río Negro? Mira, la situación concreta a nivel local es algo que me excede, digamos, nosotros somos una fuerza nueva que se está consolidando y decidiendo y creciendo en la provincia y, obviamente, vamos a, en el marco del Congreso que tenemos previsto en la provincia para el mes de agosto, vamos a ir definiendo seguramente los marcos de alianza con las diferentes fuerzas locales, así que en ese marco se verá. Mientras tanto, vamos teniendo conversaciones con todos en función de, de alguna manera, ver qué camino corresponde seguir, no hay ninguna cosa ya predefinida, ¿no? Digamos que, además, la política es el arte de lo posible. De pronto uno se puede encontrar en esta circunstancia. ¿Cómo, cómo? Digo que como la política, además, es el arte de lo posible, no hay que descartar ninguna posibilidad de acuerdo con ningún sector. Mirá, lo que nos anima a nosotros es encontrar las voluntades que permitan resolver un cuadro de situación que lleva ya muchísimo tiempo, que supone un proceso de decadencia muy marcado por parte de nuestro país. Desde la dictadura militar para acá, te diría que ya van 47 años de una verdadera estrategia de la desigualdad que nos depara hoy tener una sociedad donde tenemos 26 millones de argentinos que en realidad nos llegan a fin de mes, 17 millones de pobres y alrededor de 4 millones de personas que pasan hambre. Y del otro lado tenemos unos 114 mil argentinos que son multimillonarios en dólares, cuya fortuna equivale a cinco veces la economía argentina. Y ese contexto de brutal desigualdad requiere de una estrategia seria por parte de quien gobierne para poder resolver esto y colocar, digamos, una armonía que permite una construcción social posible. Digamos, hoy por hoy necesitamos de manera urgente una estrategia antiinflacionaria y una recomposición del poder adquisitivo de nuestra población, de la mayoría de nuestra población, no sólo como manera de intervenir para frenar el proceso de deterioro social en el que nos encontramos, sino también para darle perspectiva al crecimiento económico que de otro modo se termina consumiendo y ahogando tal cual está ocurriendo en los últimos meses. En los últimos tiempos hemos tenido la oportunidad de dialogar con Sergio Massa, Freddy Storani, para graficar a algunos referentes de la política nacional más allá de que poder pensamientos en la cruz en los casos diametralmente opuestos. Pero a ellos le planteaba algo que también le quiero trasladar a usted para saber cuál es su pensamiento, su reflexión en este sentido. ¿No cree que la Argentina tendría que poner en agenda un mínimo de cuatro o cinco temas que se conviertan en política de Estado y que ese sea un parámetro y que sea un horizonte para poder seguir adelante independientemente de quién le toque gobernar? Yo creo que efectivamente necesitamos un proyecto de futuro que tiene que tener un nivel de consenso muy amplio en el conjunto de la sociedad para poder llevarse a cabo. Pero creo que lo que está, yo diría, puesto sobre la mesa son los límites que vienen planteando que vienen planteando las instituciones representativas de la democracia. Es como que se han revelado como insuficientes a la hora de disponer del poder y de la eficacia suficiente como para orientar el rumbo del país. Es como que hay poderes fácticos que tienen que ver con los poderes económicos y mediáticos que más allá del voto que pueda realizar la ciudadanía terminan imponiéndose más allá de lo que buena parte del pueblo argentino quiere. Claramente, el gobierno del Frente de Todos, que nació con una importante ilusión que implicaba modificar y rectificar el rumbo que de alguna manera se había afirmado en la gestión anterior, en la gestión del macrismo, que implicaba decirle nunca más a las políticas neoliberales, que planteaba una estrategia de recomposición de las condiciones de vida de la población y demás, ciertamente ha terminado en un acuerdo con el Fondo que limita seriamente la posibilidad de alcanzar esos objetivos. O sea que acá aparecen imposiciones que tienen que ver con el poder económico a nivel local e internacional, que pareciera que las instituciones representativas no pueden modificar. Y en ese sentido creo que hay que cambiar la forma de gobernar. Unidad popular en este aspecto creo que hay que romper con ese artículo de la Constitución que dice que el pueblo argentino solo delibera y gobierna a través de los representantes. Acá hay que encontrar mecanismos para que los representados, a través de distintas formas de gestión con participación de las organizaciones de la comunidad y con mecanismos plebiscitarios que permitan, por vía de la consulta a la población, ir definiendo rumbos más allá de algunas limitaciones que los poderes fácticos establecen. Transformar a la comunidad en el órgano de decisión por encima de poderes que pretenden imponer rumbos que no tienen que ver con el interés público. Es la clave de una estrategia diferente. Lozano, usted además de político es economista. Por estas horas hay cierto grado de preocupación quizás un poco más de lo habitual por algún cimpronazo económico a nivel mundial que de hecho impacta en nuestro país. Sí, efectivamente, queda claro que buena parte de las expectativas que se ponían sobre el acuerdo con el fondo, la verdad es que no se han cumplido. El acuerdo no ha implicado la posibilidad de achicar la brecha cambiaria, no ha permitido avanzar en resolver el problema inflacionario. La verdad es que no tenemos una situación del denominado riesgo país que haya mejorado. Claramente hay un conjunto de cosas para hacer que no pasan por los acuerdos firmados que ya a esta altura del partido son viejos respecto a la coyuntura que está atravesando el mundo y que ciertamente le plantean dificultades serias a la Argentina y que son las que de alguna manera se han de alguna manera percibido en los últimos días en donde digamos la dependencia que tiene hoy la política económica local, el financiamiento por parte del poder económico local, de lo que se denomina la deuda en pesos que tiene el Estado argentino, está encontrando dificultades para refinanciarse. Lo que hay es una demanda permanente de menores plazos y de mayores tasas de interés que indudablemente complican la perspectiva y el desarrollo del programa económico local a la vez que las metas previstas para junio pactadas con el fondo presentan dificultades serias tanto en la posibilidad de cumplir con las metas en materia de asistencia financiera como también en materia de reservas están ciertamente puestas en cuestión. Así que efectivamente ahí hay problemas porque el rumbo que necesita la Argentina no es el que está plasmado en este acuerdo. Argentina necesita fortalecer la capacidad fiscal del Estado argentino sobre la base de avanzar en una estrategia que le ponga un sistema tributario mucho más progresivo que grave los patrimonios elevados y las retas extraordinarias para fortalecer la capacidad fiscal del Estado argentino y al mismo tiempo requiere de una estrategia de regulación sobre las actividades del comercio exterior de la Argentina que nos permita una sistemática y permanente acumulación de reservas por parte del Estado argentino no puede seguir teniendo una lógica donde las divisas que se liquidan no son retenidas por parte del Banco Central y que ciertamente si no podemos fortalecer la capacidad fiscal y no podemos fortalecer la capacidad de acumulación de reservas la posibilidad de conducir el proceso de política económica se hace realmente bastante complicado. Así que en este sentido hay una revisión de la política económica que es absolutamente imprescindible y en este sentido también hay otros elementos. Acá Argentina en un contexto de inflación internacional como el que tenemos requeriría un sistema de retenciones que permita desvincular precios internos de los precios internacionales como modo de ayudar a la configuración de un programa antiinflacionario y tampoco esto lo estamos pudiendo hacer en el marco del tipo de acuerdo que se establece con el fondo. Así que me parece que ahí hay un problema serio porque el acuerdo con el fondo es un acuerdo inflacionario, un acuerdo que obliga a un ajuste cambiario, un acuerdo que obliga a una actualización tarifaria, un acuerdo que obliga a la suba permanente de la tasa de interés y que en este contexto del mundo y de las tasas de inflación que tiene la Argentina, lejos de permitirnos parar la pelota para encontrar un rumbo distinto, lo que hace es seguir reproduciendo el escenario inflacionario actual a punto tal de que estamos con una proyección anual que ya prácticamente está por encima del 70%. Así que en este sentido hay necesidad de revisar la política económica en el marco de un contexto mundial que incluso es distinto al que existía y al que se consideró a la hora de hacer el acuerdo con el fondo. ¿Cómo aviso a usted los meses por venir? ¿Cómo? ¿Cómo ve usted los meses venideros? Los meses venideros requieren de una reconvocatoria al conjunto de los actores que acompañamos la experiencia del Frente de Todos, una reconvocatoria y una autoconvocatoria dirigida a recomponer el poder político gubernamental para poder encarar una estrategia de revisión del rumbo que hemos tenido hasta acá que ciertamente no ha podido resolver los problemas que nos planteó la herencia que recibimos del matrismo. En esa definición de replantear el rumbo se juega la perspectiva de encontrar condiciones para resolver los problemas de la sociedad y para mejorar las condiciones de futuro del Frente de Todos. Si no hay una convocatoria que permite una mayor acumulación de poder político lo que se abre es la necesidad de que quienes estamos dentro del Frente y que no compartimos el rumbo que estamos tomando veamos de qué manera podemos pensar y alumbrar una perspectiva de futuro. Lo que no puede ocurrir es que la experiencia del Frente de Todos que nació para ponerle límite y decirle nunca más al neoliberalismo que expresaba este punto para el cambio, seamos de alguna manera frente a no poder resolver la situación la excusa para que el pasado vuelva a retornar a la Argentina. Le hago una última pregunta del corte netamente político partidario usted sabe bien que en Río Negro preside su agrupación política Rodolfo Aguiar quien desde el punto de vista gremial ha tenido un crecimiento sustantivo en los últimos años no tan solo en territorio rionegrino sino que en la proyección nacional. ¿Usted cree que eso Aguiar lo podrá trasladar al campo de la política para fortalecer esa agrupación? La verdad que el compañero Rodolfo Aguiar es una promesa política muy importante para la provincia de Río Negro y para el país es uno de nuestros principales cuadros dirigentes y obviamente tenemos una gran expectativa pero sobre todo en el marco de la convicción que tiene Unidad Popular en donde cada uno de nosotros somos expresión de una experiencia más colectiva apostamos a crear herramientas que permitan que poco a poco el pueblo argentino tenga mayor capacidad para decidir y tomar las riendas del futuro en sus manos de hecho han lanzado una interesante y formidable iniciativa que es la creación de 500 casas de la Unidad Popular en la provincia de Río Negro casas que son casas de familia abiertas por compañeras y compañeros como modo de tratar de encauzar las demandas que la comunidad tiene y que son las que efectivamente hay que escuchar a la hora de gobernar. Le agradezco que me haya atendido ha sido usted muy amable, que tenga una buena noche. No, al contrario, gracias por llamarme. Un gusto, que esté usted muy bien, gracias. Un abrazo. Muy bien, así hablábamos con Claudio Lozano hombre de la Unidad Popular que va a estar en Viedma el día miércoles pero por supuesto primero donde está en Mapuchita Noticias. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361, Viedma. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos. Con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 1532. Parque Industrial. Carmen de Patagones. La Luisita. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo 455 Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. Patagones. Cumplizar. Patagones. Patagones. Passados. 因为 Patagones. Googlelley. Der Architecture. Dev야 années. Buyvel-Peng. Perde. Passados. Ver. Perdez. Gracias.